Para mí lo más importante de una canción es que me haga sentir algo. Cada vez que yo me subo al escenario y que saco algo de una canción, para mí es tan importante que sientan eso que yo sentí. Mi papá es Sergio Ballín, bueno, es guitarrista del grupo Maná. Bueno, pues, ¿qué te digo? Es un hombre al que yo admiro profundamente, que lo amo con todo mi corazón, que es una persona que me inspira. No es fácil nada de lo que estoy haciendo. Yo creo que cuando tú te propones algo muy grande, estás dando siempre muchas cosas muy grandes y muy grandes. Y bueno, yo decidí cantar y decidí dedicar mi vida a eso. Hay muchas veces que nos da mucho miedo, o bueno, lo digo por mí, a mí me da mucho miedo a veces decir las cosas o hacerlas. Entonces, que no nos quite nunca ese sueño, esa cosa que nos hace levantarnos todas las mañanas, algo que nos hace felices. Entonces, que tus miedos nunca puedan más que eso. Creo que a veces nos ponemos mucha presión, ¿no? en eso y pensamos que somos infelices o que no somos exitosos. ¿Por qué no llegamos a eso? El éxito lo defines tú. ¿Cuál es tu definición del éxito? Para mí, mi éxito es ser feliz. Hola, mi gente linda de Pari TV. Yo soy Carla Ballín y, bueno, yo soy cantante, bueno, cantautora, actriz, bailarina, más o menos. Y quiero que conozcan un poquito más de mí. Mi papá es Sergio Ballín, bueno, es guitarrista del grupo Maná. Bueno, pues, ¿qué te digo? Es un hombre al que yo admiro profundamente, que lo amo con todo mi corazón, que es una persona que me inspira, que me hace sentir grande cuando yo me siento súper pequeña. Es una persona que yo lo veo y se me cae la baba, que a él y a mí nos une, que es la música. Digo, aparte de que es mi papá, yo soy su hija, pero creo que la música es algo, es un lugar donde él y yo somos felices. Él nunca me había visto como on the spot. Entonces, se dio la oportunidad de que me subiera a echar un palomazo en un bar, que de hecho yo era menor de edad, pero bueno, ahí estaba. Él lo cuenta y él dice que cuando me vio ahí cantando, entendió que yo pertenecía al escenario y que si eso realmente era lo que yo quería, que él me apoyaba. Y yo también soy igual, también es una persona muy perseverante, yo también soy una persona muy perseverante. Y bueno, en el escenario yo creo que algo que, en lo que me identifico es que pueden estar pasando mil cosas atrás, pero no deja que nada interrumpa ese momento íntimo entre el público y él. Y yo creo que eso es algo en lo que yo también me identifico con él. Sí, me encanta que me estén preguntando todo esto. Bueno, Piropos nace hace tres años en un campamento de composición en Los Ángeles y fue una canción que realmente no compuse para mí, la compuse para alguien más. De hecho, era de un chavo para una chava. Como lo dice la canción, es una canción de amor con Piropos, es un halago de... Nosotras las mujeres también podemos decir Piropos y los podemos decir de una manera también bonita, sin ser vulgar. Da la casualidad que con la persona que empecé a trabajar de productor, estaba en ese campamento también, ahí fue el primer acercamiento que tuvimos. Después empezamos a trabajar él y yo y de repente me lo empezó a atarear y dije, wow, ¿cómo te acuerdas? Eso fue hace tres años. Entonces me dijo, tiene algo mágico, realmente lo sentí y bueno, hicimos una versión para mujer, me encantó, la hice mía. Y bueno, en la producción también tuvo mucho que ver todo lo que yo quería hacerles sentir a ustedes, de cómo me veía, cómo me sentía y que quería que ahora sí que vibrara con ustedes y que conectara entre nosotros dos. ¿Qué no haría yo por amor? Lo que yo no haría es no respetarme a mí como mujer. Eso sería lo que definitivamente no dejaría de hacer, más bien, no dejaría que me hicieran o me hiciera yo misma por amor. Un dato curioso de la grabación de Piropos es que en la escena donde estoy bailando con las chicas, yo la verdad, o sea, como que andaba en la luna y corrí en donde estaba la pintura, entonces corrí y por supuesto azoté y luego azoté y caí así de pompis y me levanto y todas mis pompis estaban llenas de pintura. Entonces, bueno, nos tomó como 10 minutos en que yo me quitara la pintura de las pompis y por supuesto todo el mundo me vio y no se rieron por compromiso, por supuesto, porque yo estaba muerta de la risa y de pena y de todo, pero bueno, eso es un dato curioso. Si grabaron eso, luego te gustó. No. No sé cómo explicar qué fue lo que sentí o cómo fui que me di cuenta. Creo que es un momento mágico, es un momento donde fue escuchar lo que yo quería, lo que yo anhelaba y ser honesta conmigo misma de qué es lo que quería. No les voy a mentir, no es fácil, no es fácil nada de lo que estoy haciendo y yo creo que cuando tú te propones algo muy grande estás dando siempre muchas cosas muy grandes y muy grandes y bueno, yo decidí cantar y decidí dedicar mi vida a eso y puede ser de muchas maneras. Ahorita estoy dándome la oportunidad en grande, estoy yendo con todo, pero no sé, el día de mañana tal vez, no sé si sea, vuelvo a lo mismo, a lo que me hace feliz. Siento que en esta vida siempre se trata de sacrificar algo y a veces es una u otra. Entonces, hay muchas veces que nos da mucho miedo, bueno, lo digo por mí, a mí me da mucho miedo a veces decir las cosas o hacerlas, entonces, que no nos quite nunca ese sueño, esa cosa que nos hace levantarnos todas las mañanas, algo que nos hace felices, entonces, que tus miedos nunca puedan más que eso. Ay, me encanta que me preguntes todo esto. Fue una maestra que me preguntó que cuál era mi sueño más grande y yo le dije que era ser feliz hasta la fecha y yo me llevo muy bien con esa maestra y nos vamos a tomar cafés. Soy esa niña rara que va a tomar cafés con sus maestros. Le había dicho eso, que si tú no te atrevías a vivir tus sueños, que ibas a vivir el resto de tu vida viviendo los de alguien más. Entonces, creo que a veces nos ponemos mucha presión en eso y pensamos que somos infelices o que no somos exitosos porque no llegamos a eso. El éxito lo defines tú. ¿Cuál es tu definición del éxito? Para mí, mi éxito es ser feliz. Nos da mucho miedo atrevernos a hacer cosas que al final del día yo siempre digo que atrás del miedo está el éxito, están las cosas chingonas. Entonces, es nada más aventarte. Que el sueño siempre sea algo mucho más allá de algo que te va a hacer feliz momentáneamente. Mi papá me escribió dos canciones, bueno, me compuso dos canciones que se llaman historias de una nena y para mí cuando yo escuché esto y siempre desde chiquita me las tocaba en la guitarra pero a mí era muy especial entonces como que de cierta manera quería como regresarle eso tan bonito que ya había sentido y yo dije le voy a escribir la canción más bonita del mundo. Entonces, ahí es donde nace Dejándome pisar, Dejándome pisar es una de mis primeras canciones que compuse. Fue súper casual, o sea, una chica me ayudó a ponerle el piano y yo pues grabé voces y fue como súper improvisado todo. Bueno, Quiero Besar Tus Labios realmente es una canción compuesta por mi papá. Como dije antes, él y yo compartimos la música en todos los sentidos entonces siempre siempre que él tiene una idea o que se le ocurre algo que siempre no le enseña y así sucedió con Quiero Besar Tus Labios realmente esa canción no era para mí, él la había compuesto para alguien más. Desde que yo la escuché tenía una magia y me hacía sentir algo. Para mí lo más importante de una canción es que me haga sentir algo. Cada vez que yo me subo al escenario y que saco algo de una canción para mí es tan importante que sientan eso que yo sentí. Y pues yo pedí permiso y dije, ¿puedo? Y la grabé, la hice con mi voz, la hice mía, la onda que yo quería y me encantó. Es un regalo muy bonito. Estoy muy contenta porque este 2020 es la primera vez que se va a hacer los premios de Spotify Awards y nada, me llena de ilusión que la gente va a tener ahora sí que el poder de elegir a la gente que va a salir nominada y que va a ganar, ¿no? Entonces creo que es algo que va a marcar. Claro, bueno, ya mis canciones están en todas las plataformas digitales, no solo en Spotify, pero en cualquier plataforma digital que ustedes la busquen y ya está. Para que la busquen también vayan a ver mi video, que estoy muy contenta de que este video están, bueno, hay dos videos, el de Quiero Besar Tus Labios y el de Piropos, que bueno, ahí también me divertí bastante haciendo la cosa creativa, pero en todas las plataformas ya pueden encontrar mi música. Fue un placer haber compartido unos minutos con ustedes y gracias. ¡Gracias!